Para muchos, Michael Jackson fue el artista musical más grande que ha pisado en nuestra tierra. Tuvo una vida complicada, una juventud difícil. Alcanzó la fama más grande y después, se apagó de forma súbita y nos dejó para siempre. El día de hoy, en Grandes Semblanzas, le haremos un homenaje rememorando su vida y algunos de los escándalos más grandes en los que estuvo involucrado. ¿Quieres saber cómo conseguir todo el éxito que él tuvo? ¿Acaso las acusaciones en su contra son ciertas? Todo esto y más lo descubrimos hoy. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Hermano de la también estrella del pop Janet Jackson y de la cantante Toya Jackson, el pequeño Michael se incorporó muy joven a The Jackson 5, el grupo familiar del que, en uno u otro momento, formaron parte todos los hijos varones de la familia Jackson. Sus excelentes aptitudes para el baile y el canto lo convirtieron pronto en el líder y vocalista de la banda familiar. Su juventud, sin embargo, fue difícil, por no decir traumática. Michael sufrió los continuos maltratos de su padre, hecho que determinó su inestable y autoexigente personalidad y explica en parte su síndrome de Peter Pan y su manía por no crecer. En 1975, tras romper con la disquera Motown y fichar por Epic Records, The Jackson 5 pasaron a llamarse The Jacksons. Aunque hasta 1985, y tanto en sus giras y conciertos como en las grabaciones en estudio, el grupo pudo contar con la presencia y aportaciones de su líder. Michael Jackson fue progresivamente concentrándose en su carrera en solitario, especialmente después de la fama que le reportó su intervención en la película musical El Mago, un remake del Mago de Oz en el que cantó como el espantapájaros y se llevó multitud de aplausos. Aunque el filme no fue un gran éxito de taquilla, su director musical, Quincy Jones, quedó fascinado por el talento de aquel joven de 20 años y se convirtió en el principal artífice de la meteórica carrera que impulsaría a Michael Jackson hasta los colmos de una popularidad nunca vista. La importancia del respaldo de Quincy Jones se puso en evidencia con los resultados del álbum Of The World. 1979, quedaría el nuevo ídolo del pop la nada despreciable cantidad de cinco singles de éxito consecutivos. El álbum en sí no llegó a ser número uno, pero superó los 8 millones de copias vendidas antes de que acabase ese año. A partir de entonces empezaron a conocerse algunas de las manías y extravagancias de las que Michael Jackson haría gala a lo largo de toda su carrera, como sus personales ideas religiosas o la desmedida tensión que le prestaba a su salud y a su apariencia física. Fueron, sin embargo, los años en que mejor concentró su talento y energías en la creación artística. El éxito de Of The World propició una nueva colaboración de Jackson con Quincy Jones, cuyo resultado tras un largo e intenso trabajo fue thriller que no salió al mercado hasta 1982. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. Thriller registró un éxito abrumador, arrollador, increíble, sin precedentes, pasando en poco tiempo a ser el disco de solo un artista más vendido de la historia de la música. Siete de sus nueve canciones se auparon como sencillos en las listas tanto americanas como británicas, y dos de sus temas, Billie Jean y Bidet, acompañados de atractivos videos, llegaron a ocupar sucesivamente el primer lugar del ranking de ventas en Estados Unidos. En Inglaterra lograría aún más fama con dos temas cantados con el ex miembro de Beatles Paul McCartney, The Girls and Mine y Say Say Say, que formó parte del álbum de McCartney, Pipes of Peace. Michael Jackson demostró su instinto comercial al idear la creación de un video para potenciar la canción que daba título al álbum, y que todavía no había aparecido en forma de single. Para su dirección contrató a John Landis, y lo produjo en gran parte pagándolo de su bolsillo, ya que la discográfica no creía que la inversión fuese necesaria. Los responsables de la compañía opinaban muy equivocadamente que el disco ya estaba en su límite de ventas. La aparición del video de Thriller con sus novedosos efectos especiales y su elaborada coreografía sacudió las estructuras habituales del mercado de la música. El álbum se disparó hasta los 40 millones de copias, doblando casi las ventas anteriores al video. El propio video en formato doméstico alcanzó también ventas millonarias, dejando de ser un mero instrumento de promoción del álbum para convertirse en un negocio en sí mismo. Tras recibir ocho premios Grammy por The Thriller, todavía acompañó Michael Jackson a sus hermanos en los conciertos promocionales del penúltimo álbum de la banda, Victory, así como la gira final de The Jacksons en 1985, patrocinada por una importante compañía de refrescos. Junto a una impresionante nómina de consagrados artistas estadounidenses, ese mismo año participó en la grabación del single We Are The World, cuyos beneficios se destinaron a compartir el hambre y las enfermedades en África. No fue este el primero ni el último de los proyectos altruistas en que colaboró el cantante, pero sus conocidas excentricidades, a menudo deformadas y acusaciones de abuso por las que nunca llegó a ser condenado, pesarían luego como una losa sobre su imagen, haciendo olvidar que ninguna estrella musical entregó a organizaciones humanitarias tantas donaciones y recaudaciones de conciertos y discos como Michael Jackson. En los años 90 apareció Dangerous 1991, promocionado al igual que Bud, con una gran gira internacional que congregó sus millones de seguidores en todo el mundo. También el primer sencillo extraído del álbum Black Cockby ocupó el primer lugar en las listas, pero dos años después estalló un escándalo por las supuestas inclinaciones perversas del cantante, que evitó el juicio mediante un acuerdo extrajudicial. Muchos años después, ya fallecido Michael Jackson, la presunta víctima de los abusos confesaría que, bajo la presión de su padre, había formulado acusaciones falsas para obtener una indemnización. Todo llevó a la suspensión de algunos conciertos y a un que solo abandonó para divulgar su relación con la también cantante Lisa Mary Presley, hija de Elvis Presley. Se habían casado en secreto en mayo de 1994. El efímero matrimonio terminó a principios de 1996. En noviembre de ese mismo año, Michael Jackson volvió a contraer matrimonio con Debbie Rowe, una enfermera la que había conocido 15 años atrás, con la que tendría un chico y una chica. La unión concluyó también tempranamente en 1999, reteniendo al padre la custodia de los hijos. Después de seis años de silencio, el sello discográfico Sony Music anunció el lanzamiento mundial de Invencible, el nuevo trabajo del rey del pop. Pese a que el enfrentamiento y posterior ruptura del cantante con Sony Music limitó su promoción, las copias vendidas siguieron contándose en millones. Pero dos años después, Michael Jackson volvió a protagonizar un escandaloso episodio mediático. La policía de Santa Bárbara emitió una orden de busca y captura contra él por un presunto delito de abusos a personas no adultas, si sabes a lo que nos referimos. Michael Jackson se entregó a las autoridades el 20 de noviembre de 2003, y pese a la gravedad de la denuncia, quedó en libertad provisional después de pagar una fianza de 3 millones de dólares. Su calvario no terminó ahí, pues en la primavera de 2004 volvió a ser acusado formalmente de abuso, por lo que tuvo que volver de nuevo a los tribunales. En julio de 2005, tras un juicio que se prolongó por espacio de cinco meses, la sentencia absolvió al cantante de todos los cargos. Una imagen maltrecha, penurias económicas y problemas de salud marcaron sus últimos años. Las dificultades con la justicia provocaron la clausura de su residencia, el famoso rancho en Neverland. Para eludir la presión mediática, se trazaló a Bairén, invitado por los príncipes de este pequeño país del Golfo Pérsico. Jackson trató de solventar sus problemas económicos lanzando recopiladores como The King of the Fog y Thriller 25, una reedición de Thriller con algunos temas nuevos, mientras preparaba su regreso a los escenarios en el último intento de relanzar su carrera. Finalmente, en marzo de 2009 anunció su gira de conciertos denominada This Is It, que había de iniciarse en Londres en julio del mismo año. Su inesperado deceso provocado por un ataque al corazón, pocas semanas antes del comienzo de la gira. Causó gran conmoción en todo el mundo y dejó un vaso imborrable en el alma de sus fanáticos y la industria musical. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, los escándalos de Neverland no afectaron dramáticamente las ventas mundiales de los clásicos de Jackson ni detuvieron el multitudinario homenaje de sus fanáticos en el estadio Steeples Center cuando falleció en Los Ángeles. En ese momento su música estaba por todos lados, la radio y la televisión la reproducía constantemente, recordó Matthew Price, periodista de la BBC que cubrió el evento. Pero en 2019, a la luz del movimiento numeral Me Too, que hundió a celebridades como Kevin Spacey y Bill Cosby, un documental de HBO levantó nuevas acusaciones contra Jackson y habió el debate sobre la permanencia de su legado musical frente al fantasma de los abusos. La familia de Jackson declaró que no hay ni una sola evidencia que prueba las denuncias hechas en el film Living in Neverland, Abandonando Neverland, y demandó a HBO por 100 millones de dólares. Después de las primeras dos horas, me pareció intenso y bastante extenuante. Me fijé que mi celular tenía unos 15 o 16 canciones de él. Las borré y me dije a mí mismo, hasta aquí, dijo Scott Bryan, periodista musical de la BBC que tuvo acceso al documental antes de su estreno el pasado 3 de marzo. La reacción similar tuvo el crítico musical de New York Times Weasley Morris, quien abordó el conflicto existencial que le suponía admirar la obra de Jackson pese a estas acusaciones en un artículo titulado, Michael Jackson lanza un hechizo, Living in Neverland lo rompe. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Michael Jackson fue un ídolo o un demente? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.